Esta semana estrenó la película argentina El Rapto, dirigida por Daniela Goyi, basada en un éxito literario, El Salto de Papá, escrito por Martín Sivak sobre la muerte de su padre, banquero, quien se suicidó en 1990. Pero la historia comenzaba antes, en 1983, cuando la vuelta de la democracia traía o llegaba con fuertes tensiones con las Fuerzas Armadas que amenazaban con volver ante cualquier investigación o enjuiciamiento. Y además quedaba un gran grupo de violentos y asesinos que deseaban mantener la misma vida, pero secuestrando gente, como en este caso, a los que se conocía popularmente como mano de obra desocupada. Bueno, esta historia además está protagonizada por Rodrigo de la Serna, quien nos cuenta a continuación la importancia de este papel en su vida. Es un orgullo traer de vuelta a las argentinas a su país. ¡Por ti, papá! ¿A dónde estuvieron exiliados? ¿Uruguay? Sí. ¡Otra vez ganó el hermano mayor! Es uno de los personajes más complejos que me tocó personificar en mi vida profesional, sin lugar a dudas. Y volviendo a la emoción de Venecia, que es un festival que es una referencia ineludible para todos los que trabajamos en cine. Toda la historia y la carga emocional, incluso no solo artística, del gran cine del mundo y de la historia que pasó por ahí, que tiene para nosotros. Haber sido ovacionados como... fue algo inolvidable. En el teatro vos estás más acostumbrado a una devolución inmediata. O te tiran tomates, o te aplauden, o hay una tibieza. Pero eso es más inmediato. En cine, como dice Dani, son cinco años, ¿no? En el caso de ella, en mi caso fueron dos, hasta llegar a ese momento, esa instancia de presentarla en un festival como Venecia. Termina la película, empiezan a aplaudir, te parás y siguen aplaudiendo y siguen aplaudiendo y pasan los minutos. Y ya lo que empieza a ser como se agradece, ya empieza a ser un poco incómodo. Porque de verdad no sabés a dónde ir, no podés irte, te tenés que quedar por protocolo y eso. Pero nada, la sensación que uno se lleva es de un agradecimiento profundo, ¿no? Y de sentir que la tarea está realizada y que está bien ejecutada. Nosotros queríamos contar un momento histórico, un social histórico, lo que es la transición de la dictadura a la democracia, pero también creo que es algo que vamos haciendo de generación en generación, que lo vamos analizando desde diferentes puntos de vista. Digo, era a través de una familia contar cómo funcionaba la mano de obra desocupada y los secuestros extorsivos durante la democracia. ¿Y qué pasa también con los aparatos de control? Cuando vos hacés la transición de una dictadura a una democracia, los aparatos de control, las instituciones de control de una y otra, cambian de signo inmediatamente. Había una necesidad de confiar en... Empezamos un proceso democrático. Qué débil que era, qué chiquitito que era. ¿Y cuánta incertidumbre había de esos comienzos? Y desde lo emocional, bueno, es algo que me obligó a mí mismo a revisar mi pasado personal, obviamente. Lo primero que hacés es agarrar los álbumes familiares, desempolvarlos un poco, y ese social histórico, los ochentas, nada, éramos tan niños, pero nos dábamos cuenta de eso. El personaje está atravesado por todo esto, está atravesado por tragedias colectivas y también por una tragedia personal muy puntual, la desaparición de un hermano, un secuestro y una muerte. Es también este homenaje generacional, me parece, como bien dijo Daniela, los que sobrevivieron a esos años de violencia sienten la culpa del sobreviviente. Van a recibir instrucciones dentro de 48 horas. Entregamos el dinero, ahora hay que esperar.